Y aunque estoy aquí cantando, no está aquí mi corazón, estará con quien yo quiero dándole conversación, que con el rengue, 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 que con el rengue, rengue, vaya, que con el limonito verde, que con el agua limonada. La luna se va a poner del color de la azucena, no creí que por querer se cantara tanta pena, que con el rengue, 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 que con el rengue, rengue, vaya, que con el limonito verde, que con el agua limonada. Y va el pueblo de Entrepeñas, que aunque chiquito es muy largo, los mocitos no los hay, pero hay mocitas con garbo, que con el rengue, 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 que con el rengue, rengue, vaya, que con el limonito verde, que con el agua limonada. La despedida les doy, la despedida voy dando, vaya despedida alegre, que me despido cantando, que con el rengue, 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 que con el rengue, rengue, vaya, que con el limonito verde, que con el agua limonada. Estamos con Pablo y Herminio, del grupo La Rueca, de San Pedro de Zeque. Ese grupo que hemos hablado ya, que empezó con sus ocho danzas, lanzándose por esos lugares a bailarlas y a enseñarlas. ¿Qué más habéis estado haciendo este tiempo? Bueno, pues yo tuve la suerte de conocer a uno, al fundador, pues hace muchísimos años, cuando, como decía él, bueno, yo en esta escuela, aquí en este lugar, aprendí a tocar La Dulce de Zeque, con unos cursos que se empezaron a hacer a raíz del Consorcio de Fomento Musical de la Diputación de Zamora. ¿Qué fue lo que fue el origen del grupo? Bueno, yo creo que ayudó a crear este grupo y a otros muchos de la comarca de Benavente y los Valles. Y yo tuve la suerte de colarme a aprender lo que era utilizar el instrumento de la dulzaina. Y también tuve la suerte de, desde muy pequeño, con prácticamente 16 años, pues en otro grupo que teníamos, en otro pueblo, que es Santa Cristina de la Polvorosa, pues iniciarme también en lo que es la música de la danza, o sea, que ya lo llevábamos un poco en la sangre. Pero bueno, las circunstancias de la vía, estuve muchos años también con otro grupo de jóvenes allí y yo con ellos coincidí en bastantes certámenes, en encuentros, participamos en fiestas familiares conjuntamente y sobre todo también un proyecto que hubo en toda la comarca, muchos ayuntamientos, que fue una escuela comarca de folclore, que después se trasladó por aquí, para Camarzana. Y a raíz de ahí, pues bueno, yo, va a hacer cinco años, que, bueno, pues otra vez me dice, oye, ¿te apetece? Y la verdad que encantado de estar otra vez con este grupo, que es genial. Herminio, te claro que la gente cuando disfruta, eso se transmite a la gente que lo está viendo, al público. Lógico, porque cuando vas un poco inseguro con los nervios, se ve que algo falla, pero cuando estás haciendo las cosas que te gustan y lo estás disfrutando, no importa y todo a la larga, sale todo, perfecto. Pues eso se nota, ellos disfrutan de hacerlo, nosotros estamos disfrutando mucho viéndolos y hablando con ellos. Chalanera, chalanera, que llevas en la chalana, rebos rosas y claveles, y el corazón de una dama, si pasas del río no ves, pase el agua, que la envenenaron tus ojos, serrana. Siempre me andas preguntando de qué romería vengo, vengo de Santa Lila y la, de Santa Lila y la vengo, si pasas del río no ves, pase el agua, que la envenenaron tus ojos, serrana. Cuando vas a buscar agua, hasta la fuente del cañón, no sé encontrar el galán, que te estará esperando, si pasas del río no ves, pase el agua, que la envenenaron tus ojos, serrana. ¡Ega, eh! ¿De dónde es esta cuadrilla? Cuadrilla de tanto rumbo, es de San Pedro de Zeque, que lleva la sal del mundo, si pasas del río no ves, pase el agua, que la envenenaron tus ojos, serrana. ¡Ega, eh! ¡Ega, eh! ¡Ega, eh! Pues estamos con Anameli, del Grupo La Rueca, de San Pedro de Zeque. Anameli es un hombre muy extraño, yo nunca había oído a nadie llamarse Anameli. Es raro es. Es raro. ¿Para mí sí? Sí. Para ti supongo que no. Creo que no hay ninguno. Oye, Anameli. Dime. ¿Me puedes hablar de tu vestido? Pues mi vestido es hecho últimamente porque como los kilos van sumando, pues yo no me vale la ropa, y hay que hacerla nueva. Bueno, oye, si te detienes. Lo más bonito es lo que va debajo. Oye, ¿lo has hecho tú? Lo he hecho yo, sí. Lo has hecho tú. Nos va a sacar aquí la ropa interior, Anameli. Me pongo paños menores, ¿eh? No digáis que no, ¿eh? Bueno, explícanos, Anameli. Bueno, pues esto, un curso que fui a hacer, igual que Merce, igual que muchas de por aquí, pues nos enseñó a hacer una profesora, y yo esto lo había visto en una revista, y yo dije, ¿unas enaguas con ese trabajo? Y la profesora dijo, sí, pues se pueden hacer, se pueden hacer, y me puse y las hice. ¿Y cómo se hace? Pues esto es como una especie de lagartera, abierta, a base de bastidor. Paciencia y hilo. Paciencia y hilo, y hilo a hilo, hilo a hilo. Hilo a hilo, hilo a hilo, y día a día, día a día, muchos días. A ver, explícanos más, más partes de tu vestido. Pues eso, el mandil, que es un mandil tronco. Pedrería. Las pedrerías, el terciopelo, las puntillas, que esto es un estilo a lo que se hacía aquí antes, los que venían viejos, ya antes. Lo que pasa es que, claro, esos ya no existen, y el que los tiene, no te los deja. Oye, ¿cómo se llama esta prenda? Esto es el dengue. El dengue. El dengue, sí. Y debajo va el costillo. El dengue queda bordado. ¿Esto lo has hecho todo bien? Sí, sí, acá de neta. ¿Esta ropa es típica de esta comarca? Sí, 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 sí. Aquí hacemos, bueno, pues yo, a mí particularmente, me gusta hacer lo de la zona. Y bien guapos que están con esa ropa y que saben hacer ellos. A mí me parece impresionante que seáis capaces de poneros, tener esa habilidad y esa paciencia. Bueno, después seguimos un poquito más con ellos. Si quieres saber, señores, si quieres saber, señores, la canción del Entremes, la canción del Entremes. Lo que pasó al molinero, lo que pasó al molinero por ser guapa su mujer, por ser guapa su mujer. Se enamoró el cura de ella, se enamoró el cura de ella, le quiso pisar el pie, le quiso pisar el pie. déjate que te lo piso pisar el pie, si te va bien de comer, si te va bien de comer. se guisaron un pollito, se guisaron un pollito, con mucha fruca y miel, con mucha fruca y miel. se sentaron a la mesa, se sentaron a la mesa como marido y mujer, como marido y mujer. estando en estas y otras, estando en estas y otras, a la puerta de tu antes, a la puerta de tu antes. señor cura mi marido, señor cura mi marido, donde le meteré a usted, donde le meteré a usted, vente en ese costal, vente en ese costal, arrimado a la pared, arrimado a la pared. Buenos días, mi señora, buenos días, mi señora, buenos días, mi señora, buenos días, si saben, buenos días, si saben qué tienes en el costal, qué tienes en el costal, arrimado a la pared, arrimado a la pared. Panera y media de trigo, panera y media de trigo que me han traído a morir, que me han traído a morir. Sea trigo no lo sea, sea trigo no lo sea, mis ojos no quieren ver, mis ojos no quieren ver. Al resaltar el portal, al resaltar el portal, lo primero que suele, lo primero que suele, el alta cuello y corona, el alta cuello y corona. Panera y el sombrero por no ver, y el sombrero por no ver, como estaba en calzoncillos, como estaba en calzoncillos, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir. Panera y media de trigo, panera y media de trigo, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir. Panera y media de trigo, panera y media de trigo, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir. Panera y media de trigo, panera y media de trigo, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir. Panera y media de trigo, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir, nadie le pide a morir. Y aquí estamos otra vez con Kili, que es el motor de esta agrupación o el conductor, podemos decir. Y creo que organizáis bastantes cosas y que os movéis bastante. Cuéntanos un poco. Este año tenemos un acontecimiento. En vez de hacer festival, no vamos a hacer festival. Y hemos decidido hacer una comida de hermandad con todos los miembros que han pasado por la rueca, que son muchos desde que iniciamos. Y vamos a hacer ese día de convivencia y un día de fiesta que vamos a hacer para todos los que han participado en la rueca. Bueno, cuando hacéis el festival, que este año dices que vais a hacer esta otra actividad, ¿lo hacéis aquí en San Pedro? Sí, sí, lo hacemos aquí, sí. El festival lo solemos hacer en agosto, coincidiendo con la fiesta de las nieves, que es fiesta aquí. Otras veces también coincidiendo con San Pedro, la fiesta de Santar. Oye, ¿recibís apoyo por parte de las autoridades? Sí, en eso estamos muy contentos porque el ayuntamiento nos apoya en todo. Siempre nos ha dicho el alcalde que es lo que necesitemos. Nos dejan en local para poder ensayar. Nos ayudan económicamente a hacer el festival. Estamos encantados con el ayuntamiento. Y esto genera una riqueza para el pueblo, ¿verdad? La gente conoce San Pedro de Zeque, la gente viene. Por lo menos renombre. Exactamente. En el sentido de que, bueno, pues hay un festival en San Pedro, pues eso no se limita solamente aquí, sino que a la gente que le gusta esto, pues también de otras zonas también viene. Pues muy contentos de haber estado con vosotros y volveremos, volveremos a ver esos bosques magníficos que tenéis por ahí y a esta gente tan sana y tan bajada. Relacionado con el bosque, esa es una zona que se llama Las Majadas. Yo eso siempre lo recuerdo de esa manera. Pero las han catalogado, la Junta de Castilla y León, como encinas milenarias. Y es una pena, ¿eh? Si las encinas pudieran contarnos todo lo que nos enseñarían, los bailes que nos podrían enseñar, si pudieran moverse y las canciones. Nosotros volveremos, seguramente volveremos por aquí otra vez a estar con este grupo y vosotros ahí seguid, seguid viendo el programa y la música. Gracias.